El presente necesita mucha gente como María Marta, que discuche un cine que no se ve en otros lugares. Un cine que empieza su recorrido en sala de cine, que hay que verlo, como vamos a verla ahora, en cine, porque van a ver estas locuras, si la ven, en otro formato. No es lo mismo, para nada. Y sobre todo no es lo mismo cuando se trata de comedia, porque, seguramente, que se reiniciar bien, el contagio va a estar ahí. De eso se trata también la cine en comunidad. Es súper importante que eso suceda, y esa es la tarea inicial que empezamos a hacer con Oracero, en el Cine Montt. El año pasado tuvimos un ciclo de tres meses. Este año hicimos lo mismo, y dijimos, bueno, son estos tres meses, vamos a ver qué tal. Por distintas circunstancias, el ciclo nos sigue. A futuro, en el cine se van a proyectar películas de género, para otra gente armando esos ciclos. Les deseamos suerte y les deseamos que chequen las redes del humor, para estar en tanto de que películas van a dar. Ahora, Oracero es un ciclo que nació en el festival de cine de Mara del Plata. Nació en el año 2009, y fue un ciclo que empezamos a programar con Marcelo Derete, este gran programador cinematográfico que fue parte vital del crecimiento de la perspectiva de cine de Mara del Plata. Con Marcelo encontramos, en un momento, una película chiquita en un DVD, en ese momento se mandaban DVDs a las historias del cine. Una película que venía en una cajita blanca, y que solo decía AMER. Cuando vimos AMER entendimos que era una obra maestra, y que a partir de esa película había que hacer algo. Sabíamos que el festival de cine de Mara del Plata ya venía teniendo un ciclo de cine de medianoche. Necesitaba profundizar el modelo de cine de medianoche. Y haíamos Oracero. Oracero fue una sección que creció muchísimo con el devenir de los años, al punto que cada vez que empieza el festival de cine de Mara del Plata, se agota en la centrada para Oracero antes de que el festival efectivamente empezara. Y esto es porque se transformó en un lugar de disfrute, donde la gente va, brinca, batea, siempre disfrutando, o padeciendo, que también muchas de las primas que ya también hemos visto aquí, traen un poco eso de nada. Se transformó en una comunidad, verdadera. Era una comunidad muy alucinante, que nos llenó siempre de alegría. Creo que el punto cúlmine de Oracero fue el año pasado, en el Teatro Colón. Siempre el ciclo se hacía en otro lugar, en el ambasado, en una sala increíble de Mara del Plata. Pero el año pasado se mudó al Colón por un montón de motivos, y ahí terminó siendo una fiesta incomparable. Pueden buscar videos de Oracero en el Teatro Colón del año pasado, con música. de Arengue, que muchas y muchos de ustedes faltaban. Estuvieron en el año pasado y estuvieron en años anteriores. Ese ciclo creemos que era súper necesario que se haga en otro lugar. Entonces armamos la idea de traerlo aquí a Cinemont, y empezamos a trabajar de manera directa, con Julieta Cochera, que está aquí y tiene un aplauso, por favor, para él. Y por Mayra Álvarez Maudo, que tiene que continuar también. Otro aplauso para Mayra, por favor. Y se transformó en una aventura muy desafiante. La idea era, todas las semanas, tratar de hacer que ese espíritu se contagiara y se trasladara aquí a Comodón, por un ciclo semanal, y con el desafío fuerte que representa eso, para dar una programación. Y que pueda causar esa misma relación, ese mismo impacto en esta comunidad. Creo que lo logramos, pero no gracias a nuestros trabajos, sino gracias a ustedes, que tomaron el trono por las actas y que estuvieron presentes aquí, durante todas estas semanas, contando en una u otra. Pero haciendo activismo. Hoy el mundo está mucho miedo, ¿verdad? Y la necesidad de compartir el disfrute con los demás, me parece que es lo que tenemos que sostener, por sobre todas las cosas. Creo fervientemente que lo que hicimos acá fue eso, compartir. Y creo que es súper importante que busquen todos los agujeritos del universo de alegría, que nos pueblen, como vienen poblando estas salas, estas excepciones, como vienen sucediendo determinadas películas y se quedan hablando afuera durante un rato. Algunos están con la guitarra, que hicieron una guitarra, que hicieron tocar. Me parece que es súper importante entender que hoy todo es muy tangible, y es muy necesario que reclamemos nuestros espacios y hagamos que sean cómodos. Eso implica el trabajo de mucha otra gente. Y quizás, la TRI, se puede hacer sorpresas, que son un punto de la parte, pero hicimos a propósito. Es muy bien. Entonces hay un montón de ciclos y lugares hermosos en nuestro país. Hay un lugar en el que pueden chequear, se llama Agenda de Siben, pueden checar la programación de todas las semanas, pero lo demás es imposible. Que son vitales, que son lugares de resistencia real, que nos dan la posibilidad de ver películas como las que vamos a ver ahora, que nos dan la posibilidad de expandir un poco la silencio y no quedarnos, la inconsciencia de ver qué está ahí. en la parte, en la parte, en la parte de las células de Netflix, que estemos en el risco, que nos dan la oportunidad de ver películas de Netflix. En la parte de los chicos, que echizan a Netflix y viene a haber una película de Netflix. Dijimos acá el asesino, que explotamos. Un asesino, que viene todo, una cola, esa, llena, 600 personas, empiezan luego. ¡Tocos, no vengas! Esa es la protesta, pero bueno, me pongo, me digrego sin tener que hacerlo. Decía, sigan haciendo activismo, es muy importante, sigan ocupando espacios, el cine en un momento es un espacio a ocupar, permanentemente, muchos siglos buscan películas para ver, sigan las redes, ya que estamos, lo que hacemos todas las semanas, lo damos a este cine, es urgente que no hagan el Estado, un buen encimero. Que entrenar en el Estado implica un esfuerzo sobre el malo, muchas veces. Muchas veces es muy complicado ir en contra de una corriente, y abajo, a veces, más cargadalosa de lo ideal. Entonces, todos estos espacios, en realidad, que son espacios a cuidar, ya, ocupar, ser espectador, ser espectadora, me parece que es súper importante. Bueno, ahora cero, hay aquí alguien también que se llama Alejandro Tevez, Ale Tevez, Twitter, fíjalo. Ale acaba de publicar una carta de amor con un par de tweets a Ahora Cero, pero lo que hizo es un listado de todas las películas que se dieron en el ciclo de Acero a lo largo de los años, de 2009 hasta el año pasado. Este es un traspaso, se lo recomiendo, búsquenlo en redes, en Twitter, busquen eso, porque creo que es el mejor catalogo de alegría que puede haber en la vida. Esa, no sé cuántas me impreso, ¿cuántas son? No sé, si me gustan, la rigurosidad, están puestas en orden alfabético, pero es ese remanso de películas donde están, Mandy, Hammer, ¿qué más? ¿Cuál? Ah, que antes fue un saludo de mí. ¿Cómo fue un saludo de acá? No, porque no era eso de Acero de acá, no era eso de Acero Mar del Tata. Bien, para Acero Mar del Tata, para la programación que vimos acá, busquen las redes que también están. Y quería dejarles eso, porque me encantó que lo hagan, movido por sus cariños a la sección, pero me parece que a veces se vuelve difícil encontrarse y a cosas parecidas a lo que no le gustan, en un momento en el que todo vale, por todos lados, todo el mundo es referente y... Entonces agarrar algo que tuvo en su momento, año tras año, una curaduría, una búsqueda, una intención, me parece que está buenísimo tenerlo abreviado ahí, y es un muy buen lugar para salir a buscar esas películas, encontrarse con ellas, odiarlas, amarlas, recomendarlas, contagiarlas. Contagiar es lo que siempre quisimos hacer, es el trabajo que venimos haciendo desde la programación en el Festival de Cine de Mar del Tata, en especial en ONAC. Así que, hablando de contagiar, me callo, les pido, les agradezco mucho, en nombre de Pablo Conde, me pueden buscar en redes como Kevin VHS o Generación VHS, donde seguramente contaré nuevos proyectos, nuevas ideas. por acero... se mueren... pero quizás nazca ahora uno. ¿Y no estaría buenísimo que empiece con la proyección de Hammer? ¿Sí? Sí. Síganme. Ahora voy a dejarla. Nunca se dedico a eso. Señoras y señores, muchas gracias. Muchas gracias por todos. No salen de los cinco. Siempre ha sido un buen Potenzin. Póra 4, 3, TK, eringóadeo. ¡Cáanzá! Están solo los unidos, y felices desde el casero! ¡Cáanzas!